¿Cuáles son las claves del éxito? Ahora mismo las vas a descubrir, así que mira el vídeo. Hola Glambo, soy Marina, Business Coach y Lifestylist para mujeres que desean tener un negocio exitoso y vivir una vida fabulosa. Hoy comparto contigo el segundo vídeo de la serie Claves para tener éxito. Y el segundo tip que te ayuda en tu camino al éxito es tener una visión. Una visión clara de lo que quieres, una visión clara de tu sueño, de tu objetivo, de lo que quieres alcanzar. Si no tienes una visión por la vida, pues vas a ir divagando. O incluso si tu visión es un poco difusa, no la vas a terminar de lograr. Pero en cambio, si tú tienes una visión clara, marcada, detallada, vas a conseguir todos tus sueños. Para que esta visión sea lo más clara posible y lo más definida, te recomiendo que lo escribas en un papel, en una hojita. Pon mi visión. Mi visión de cualquier sueño que tú quieras conseguir. Sea encontrar un trabajo, sea crear un negocio, sea encontrar el amor. Pon mi visión para crear un negocio. Y escribe en detalle cómo quieres que sea este negocio, cómo quieres que sea este trabajo, esta relación, lo que tú quieras. Y qué sentirás al tenerla, cómo es para ti, cuándo sabrás que has tenido éxito, cuál es esta meta final. Escríbelo todo, todo, todo y cada día léelo, cada día mira esta meta. Estate pendiente de esta meta. Esta visión tiene que ser algo que te motive, que te emocione. No puede ser algo que te sea muy fácil porque al cabo de un día o dos días lo vas a dejar y no vas a querer conseguirlo. Porque no tienes ningún reto. Entonces tiene que ser algo sobre todo que te haga feliz, que te haga saltar de alegría, que te haga salir de la cama cada mañana. Así que por favor, el ambos, tú ten una visión y te llevará a conseguir cualquier sueño que tengas. Y ya está, este es el segundo tip. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si estás pensando en montar un negocio o ya tienes uno pero quieres vivir de tu negocio, no dudes en apuntarte a mi curso gratuito que está justo aquí debajo. Te voy a poner el link en el que te doy los pasos para que cumplas tu sueño y para que conviertas tu negocio en un éxito. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado ponle un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que tengas un buen día y nos vemos la semana que viene.